Bueno, yo llegué aquí el 4 de julio de 1994. Vine, crucé la frontera por el río Bravo, por Matamoros, Tamaulipas. Me dirigí hacia Virginia, donde estuve trabajando por cuatro años. Luego me dirigí hacia Miami. Después de cuatro años de estar aquí ilegalmente, vine a las oficinas de Eduardo Soto. Tramitamos los documentos y gracias a Dios, todas las cosas nos han salido bien. Anteriormente, había tenido muchas experiencias con otros abogados y me recomendaron a este bufés del doctor Eduardo Soto. Y gracias a Dios y a él, el día de hoy, nosotros somos residentes. Bueno, al principio yo tuve un problema con un abogado. Yo visité dos abogados. Uno me dijo que mi caso no tenía solución. Y entonces, luego me dirigí donde otro abogado, que también me dijo lo mismo. Lo costó mucho dinero, pero después lo recomendaron un amigo mío. Me recomendó a estas oficinas del doctor Eduardo Soto. Le traje el caso a él. Él se sentó con nosotros, nos platicó la situación que nosotros teníamos. Y él tomó el caso. Y gracias a Dios, todo, todo nos ha salido bien hasta el día de hoy. El estatus legal de nosotros en este momento somos residentes. Gracias al trabajo extraordinario que han hecho en las oficinas del doctor Eduardo Soto. A mi esposa la puso incluso hasta en deportación para poder meterlos primero a un asilo y después a una cancelación de remoción. También por ese mismo caso, por cancelación de remoción. Yo creo que en este momento de hoy día en delante, yo creo que a todos mis amigos tendré que recomendarlos que no tienen que andar buscando otro abogado más que no sea el doctor Eduardo Soto. Porque la experiencia que yo y mi familia hemos tenido, de verdad que es una experiencia extraordinaria, increíble, increíble. Pero de verdad que es, yo no lo puedo creer. Hasta hoy yo me siento y digo, wow, yo estoy soñando. Pero no, gracias a Dios, nosotros hoy somos residentes. Los cambia la vida en muchos aspectos. Número uno, vamos a poder andar por las calles tranquilo. No va a poder inmigración detenerlos. Segundo, vamos a poder viajar a nuestros países. Vamos a poder visitar a nuestras familias. Y tercero, pues quizás poder tener un mejor trabajo. Es para nosotros el mejor abogado. Si algún amigo a mí me preguntaría que a qué abogado yo lo recomendaría, yo creo que sin pensarlo dos veces sería Eduardo Soto. Juan Pablo. mentor, yo creo que tienes un mejor abogado. Chao. Chao.